Comenzando, Viviana, por una de las noticias que ha generado polémica, probablemente una nueva arista se abre en el caso de la planta procesadora de cerdos de Freirina. Exacto, y lo que llama la atención es que la comunidad está bastante molesta con esta posibilidad, con que se pueda reabrir, y de hecho hablan de que pueden nuevamente tomarse las calles, como ustedes saben, una situación que se dio durante las protestas, y particularmente hablan que se podría desarrollar hasta una guerrilla. Fue parte de las palabras que utilizaron los voceros, quienes están criticando este recurso de amparo económico presentado por la empresa. Palabras que reflejan al final la determinación que tienen los vecinos a impedir de que se reabra la planta tal como pretende AgroSuper, tras el recurso de amparo económico presentado por la empresa, precisamente para reabrir su planta de engorda de cerdos en Freirina. El ministro de Salud, en todo caso, ya aseguró que el gobierno no va a dejar que esto suceda, mientras no se cumplan las determinaciones, disposiciones sanitarias que le ha planteado la Seremia de Salud de Atacama. Y justamente queremos conocer mayores detalles, por eso que establecemos contacto con Jennifer Lobos. Hola, así es, estamos con el ministro Jaime Mañalit, porque la discusión por el tema de la planta de Freirina se mantiene. Recordemos que ellos acudieron a tribunales para dar solución a esto y seguir con el tema de la faena. Estamos con el ministro Jaime Mañalit. Muy buen día, ministro. Hablar un poquito sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han tenido más contacto con la empresa? ¿Han sabido algo de la empresa últimamente? No, nosotros no hemos tenido contacto directo como Ministerio de Salud con la empresa. Quiero reiterar que el foco por el cual la autoridad sanitaria o el Ministerio de Salud está involucrado en esto es porque desde el primer momento, desde el principio de año, a través de diversos sumarios sanitarios, hemos tenido la certeza de que la operación de la planta, como estaba ocurriendo hasta el 22 de mayo, representaba un grave riesgo para la salud de la población. De hecho, durante lo que ha ocurrido este año y hasta el mes de julio, hemos tenido un brote muy importante de infecciones intestinales y hemos tenido que utilizar a fondo el instrumento que nos da el Código Sanitario, que es la alerta sanitaria para vacunar contra hepatitis A, ayudar a manejar bien los alimentos, monitorear la calidad de las aguas, monitorear el manejo de las basuras, aumentar las hospitalizaciones, sobre todo en el hospital de Huasco, en una población que se concentra en niños menores de 5 años por un brote de una enfermedad, de una infección que es por norovirus, que ha sido de muy difícil manejo. En ese contexto, también hemos mantenido un monitoreo continuo sobre la operación de la planta, sobre sus efluentes, el manejo de los purines, que son las deposiciones de los cerdos, que son toneladas todas las semanas, y de acuerdo a los informes objetivos que nosotros tenemos, no estamos todavía satisfechos y es por eso que, en nuestra opinión, se debe mantener lo dictaminado por el sumario sanitario, que es que el día 25 de noviembre no pueden quedar cerdos en la planta de Agro Super en Freirina. Perfecto. Ministro, la empresa dice que ha invertido alrededor de 8 millones de dólares. Yo entiendo que el SAC y usted han estado fiscalizando y ellos dicen que han disminuido algunos dolores. ¿Es así o no? No es así. Nosotros tenemos informes confiables, hechos por empresas externas, que muestran que, primero, es cierto que la empresa ha invertido, y es cierto que ha hecho un esfuerzo muy importante por superar los problemas. La pregunta clave es, ¿ese dinero o esas inversiones son suficientes para garantizar la salud de la población? En nuestra opinión, no es suficiente y es por eso que mantenemos lo dictaminado en el sumario sanitario, que es el cierre temporal de faena. Quiero recordar que esta planta está siendo sujeta también a una nueva evaluación de impacto ambiental por decisión del Ministerio del Ramo. Los resultados de esa evaluación de impacto ambiental van a estar, según la Ministra Benítez, el 15 de octubre próximo, y eso va a dar una idea mucho más nítida, clara, de cuáles podrían ser las condiciones que debía cumplir la empresa para poder operar en el futuro. Pero el cierre temporal de faena, el 25 de noviembre, se mantiene. Ministro, ¿su apreciación respecto a las protestas que dicen los beceros van a mantener si esta empresa sigue con las puertas, o se abren las puertas? Yo creo que no es necesario recurrir a ninguna medida extrema. Aquí hay un Ministerio de Salud que es responsable, que tiene como mandato absoluto la protección de la salud de la ciudadanía, y es en ese contexto que estamos actuando y haciendo todo lo que estamos haciendo, que es muchísimo. La Ceremi de Salud de la región de Atacama cuenta con el 100% de nuestro respaldo. Cada cosa que ella ha hecho, ha comunicado, ha sido comunicada a nosotros y cuenta con nuestra aprobación, de manera tal que yo le digo a la ciudadanía en Freirina, en Vallenar, en Huasco, que esté tranquila, porque hay una vocería legítima, empoderada por la ley, que es el Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria, que está representando los intereses de salud de la población, y no es necesario hacer más. Ahora se han hecho tres recursos ante los tribunales, uno de protección por los trabajadores, fue rechazado por la Corte de Relaciones, otro de protección por la empresa, fue rechazado por la Corte de Relaciones, y está este tercer recurso al cual se le dio trámite de amparo para una actividad económica, cuya resolución final, por supuesto, tenemos que esperar pacientemente a que la justicia resuelva. Muchas gracias, Ministro. Gracias a usted. Eran las palabras del Ministro Jaime Mañelich, recordando que la polémica sigue más de seis meses entre la empresa AgroSuper, las autoridades y también la gente de Freirina. Nosotros, por supuesto, más información en CNN Chile. Buenas tardes.